Muy bien amigos, vamos a retar al buen vecino. ¿Qué onda bro? ¿Qué pasó amigo? Me dijeron que tú eres un crack haciendo vueltas al mundo, ¿es cierto? Es correcto, tienes razón. Va, pues hoy te traigo un reto bastante loco. Quiero que hagas vueltas al mundo con diferentes objetos, totalmente random. ¿Cómo ves? Vale, va, 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 ya estás. Por cada objeto que logres dar una vuelta al mundo, yo te doy 500 pesos. Ok. Traigo un total de 6 objetos. Uf. Por lo tanto, te llevarías... 3,000 si hago todo. Exacto, 3,000 pesotes, un equivalente a 150 dólares. ¿Cómo ves? Perfecto, marido. ¿Te animas? Va, pues pásale de este lado amigo. Solo te recuerdo que tienes una oportunidad. Ok. Y es justo el que tienes... Eh, 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 atrás, atrás. Ese mero que tienes en tus pies. No, mami. Ese chiquitín... ¿Cómo crees esto? Un mini balón, una mini pelotita antiestrés. Uf. Así que... Hay que relajarnos para hacer. Solo una oportunidad. Ok. Con que hagas la vuelta al mundo más que suficiente. No me interesa... Si, solo tengo que dominar. Si dominas, no, 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 ya sé que eres bueno dominando. Ok, entonces... Quiero vuelta al mundo. ¿Lo puedo agarrar desde las manos? Sí, ándale. Los vueltas, vuelta al mundo y a tus manos. Exacto. ¿Qué padre se me cae? O sea... Error. Adiós. Llevo la vuelta. Ajá. Y ya no la... Es un error. Te tiene que llegar a tus manos. Empezaste en tus manos, terminas en tus manos. ¿Va? Va, ya está. Entonces, ya sabes. Si pierdes, adiós a 500 pesos. Una oportunidad, ¿verdad? Solo una oportunidad. Ok. Ánimo. Uy. Ajá. Jala baraja. Muy bien. Aquí están cumpliendo. Eso. Solo uno. No, venga. Siguiente objeto y es... Exactamente esto que está ahí. Una botellita de agua. No manches. Está ponchada, güey. Una botella de agua sin agua. Ok. Para que se te haga más difícil. Igual. Lo mismo que la pelotita. Misma dinámica. Es complicado esto, ¿eh? No, pues sí, cómo no. Va. Dale. Dale. Uy. ¡Oh! Qué crack, ¿eh? Qué crack. Venga, solo uno. Eso. Siguiente objeto. A ver si es cierto. Unas calcetas. Un par de calcetas. Ya he dominado unas calcetas, pero el truco no, ¿eh? Como tal. Solo quiero vuelta al mundo. Ok. Igual, directo como los otros dos. Exacto. Venga. Tú dale, dale, dale. ¿Sale? Sin miedo al éxito. Venga. Uy. 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 Ok. Apenitas. Toma. Llévatelo. Oye, vas muy bien, ¿eh? Tres de tres. Tres de tres. Aquí viene lo bueno. Un tenis. No manches. Un tenis. Eso está complicado, ¿eh? Hijo. Venga. Si la agarras acá es duro. Ahora sí viene lo bueno. Aguadito. Aquí puede ser. Como tú quieras. Venga, así, así. Dale, dale. Uy, 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 uy. ¡Oh! ¡Venga! Qué desgraciado. Me vas a dejar pobre, ok. Quedan dos objetos más. El penúltimo es... Pero eso no se puede. Una playera. ¿Cómo crees? Sí, amigo, una playera. ¿De qué se puede? Se puede. ¿Puedo hacer un hack? Como tú quieras. ¿Puedo doblar para que se haga como bonita? Como tú quieras. Sí, como tú quieras. Ok. Haz lo que tengas que hacer. Yo quiero que hagas una vuelta al mundo con una playera. Vámonos. Sacando... Hack chinos. Ideas de cinco minutos. Ideas de cinco minutos. Eso, venga. Pongámoslo a prueba. A ver, dale. Ahí está. ¿Listo? La playera. Y listo. Venga. A ver si es cierto. ¿Qué vas a perder aquí? ¡Oh! Ok, ok. No, pues vas que vuelas, amigo. Uno, uno, uno. ¿El último cuál es? ¿El último cuál es? El último, a mi parecer, es el más difícil. A ver. Por eso lo dejé hasta el final. Y es un cono. Sácate. Un cono. Sácate, sácate. Un triángulo. Ok. Nada esférico. Todo irregular. Oye, pero ¿por dónde se... Es que aquí no. Como tú quieras. Aquí puede que se... ¿Quieres cerrar con broche de oro? Sí. Vamos. Tienes que lograrlo. 500 más. Solo te queda un billete más. Por ustedes, cracks. Por ustedes, ¿eh? Venga. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si se va perfecto el buen vecino. ¡No manches! ¡No manches! Eres un desgraciado. No lo puedo creer. No, no, no. Me dejaste con la mano vacía. Pobre y anoradado, ¿no? No. 3,000 baros. Ahora sí. Ahora sí me estafaste. Cuando quieras. No, no. No. Gracias.